Buenas tardes, muchas gracias maestro por darme este pequeño espacio para presentarles algo pequeño escrito por mi que no se compara a las ventas de todos ustedes, esto lo titule de esperanza, la vida es un soplo, una última pizca del viento y un último respiro, es querer seguir la lucha y a su paso sonreír, es sentir el llorar, el amar, sobre todo el perdonar, mantenerse en pie y en guardia, que la vida es una sola y tenemos que vivirla, como si fuera este día, el último día de vida.